Estamos aquí en el antiguo Coliseo de la Concordia, se están realizando esterilizaciones totalmente gratuitas gracias a la gestión del Bosque y la Perla, también al apoyo del municipio de la Concordia, de nuestra alcaldesa que ama mucho a los animalitos y pues todo lo que tenga que ver con actividades así, pues ella siempre estará presta para ayudarnos. Un trabajo conjunto, entonces este es el primer proyecto que hacemos, queremos hacerlo una vez al año que la gente de Escasos Recursos que está cerca al Bosque Protector tenga como esterilizar su mascota de forma gratuita y en las mejores manos como es el Hospital Veterinario de la San Francisco. También nos permite ahorrar un dinero con nuestra mascota porque a veces no tenemos el ingreso para poderla hacer esterilizar. Para nosotros es un gusto realmente poder contribuir con esto, a la comunidad, al Cantón de la Concordia.